En esta fecha emblemática, para quienes servimos a la patria portando con orgullo el uniforme militar, le reafirmamos que hemos hecho propios los principios rectores de su gobierno, garantizándole que la confianza que usted ha depositado en las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad pública y en los proyectos y programas prioritarios de su administración, es y será correspondida siempre con profesionalismo, honestidad y trabajo constante, pero sobre todo con lealtad inquebrantable. En el 107 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseveró que la confianza que el primer mandatario ha puesto en el Ejército será siempre correspondida con lealtad hacia los mexicanos. En la ceremonia en el Castillo de Chapultepec, afirmó que las Fuerzas Armadas eran garantes de la erradicación de la corrupción, lograr la pacificación de México y la democracia. Señor Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, los ideales de paz, democracia, libertad, justicia, prosperidad, engrandecimiento de la patria y bienestar del pueblo por los que luchó Madero y que respaldaron los cadetes del Colegio Militar en la memorable marcha de la lealtad, siguen vigentes hasta nuestros días y se puede apreciar en su proyecto de gobierno al que las Fuerzas Armadas nos hemos sumado con determinación. Para nosotros, el objetivo es claro, lograr la transformación de la vida pública de México a través de desterrar la corrupción, aplicar un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad, garantizar una democracia plena, actuar con honradez, honestidad, justicia y apego a la ley, atender a los más vulnerables sin dejar a nadie atrás. Sandoval expresó que las Fuerzas Armadas siempre estarán al lado del presidente y las acciones que emprenda para el desarrollo. En toda acción que emprenda su gobierno para el progreso y desarrollo de México, ahí estaremos las instituciones armadas para acompañarlo, porque la lealtad es más que deseos, intenciones o palabras, se demuestra con los hechos. El alto mando del Ejército manifestó que la labor de las Fuerzas Armadas es fundamental para mantener la estabilidad del país. Señaló que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea realizan con profesionalismo las tareas que le fueron encomendadas desde la frontera norte hasta la sur, con un profundo respeto a los derechos humanos. El hecho solemne estuvo marcado con el pase de lista de los cadetes del heroico Colegio Militar y la Escuela Naval Militar, que participaron en la defensa de México en 1847 y 1914. En los honores al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le brindaron 21 cañonazos de salva para honrar su investidura como alto mando de las Fuerzas Armadas.